¡Hola tinteros! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien y que estén teniendo un maravilloso mediado de semana. Para todos los que no me conocen, me presento nuevamente. Mi nombre es Maru y como regularmente me verán haciendo por aquí, estaré adueñándome del canal en esta ocasión para hablarles de una recomendación random. Y hoy traigo un pedido especial de nuestro editor que es un anime que presentaré después de dar mis anuncios parroquiales que ya saben que son mis recordatorios de ayer y hoy, que no olviden que pueden suscribirse al canal, dejarnos un like y un comentario porque nos ayudarían muchísimo y que en la parte de abajo en la descripción van a estar todas nuestras redes sociales para que se vayan a echar un chismecito con nosotros y se enteren de todas las cosas que vayamos subiendo, novedades de la revista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy voy a hablar de una de lo que yo creo es mis series de anime favoritas de este tiempo, de esta... Bueno, no de esta temporada porque no está en emisión, pero sí recientes. Es un anime que yo considero de las mejores historias que se han hecho en mucho tiempo. Y estoy hablando de... nada más y nada menos que... Jujutsu Kaisen. ¡Yay! Ok, en realidad la historia de Jujutsu Kaisen estaba bastante avanzada porque recordemos que los animes están basados en historias de manga y justo el anime también ya tiene dos temporadas y una película. Entonces, sí, es un recorrido largo. Pero, pero, lo que voy a hablar en este momento es básicamente del contenido de la primera temporada para no dar exactamente ningún spoiler a nadie y quien quiera entrar pueda entrar sin ningún problema. Pero ya saben que yo no puedo quedarme con estas ganas locas que vienen a hacer hablar de más cosas. Entonces, sí voy a tener un momento de quejas y que van a contener spoilers de cosas que han pasado en la trama. Aunque también tengo que hacer la aclaración, no soy una lectura como tal del manga. He visto muchos de sus spoilers, pero no voy al corriente. Entonces, no entiendo todo lo que está pasando. Pero, sí voy a hacer comentarios al respecto. Después de ese anuncio, finalmente, pues podemos dar inicio. Ya saben, voy a hablar de una sinopsis como tal. Ok, empecemos explicando algo muy importante para la trama de Jujutsu Kaisen. En este universo o en esta parte de nuestra historia, tenemos que entender que todos nosotros como humanos desprendemos algo llamado energía maldita. Sin embargo, no somos, o bueno, la mayoría de las personas no son capaces ni de percibirla, ni de poder utilizarla. Por lo tanto, esta energía que libera nuestro cuerpo crea algo que vamos a conocer como maldiciones. Estas maldiciones que provienen de nuestra energía maldita, pues se encargan como de hacer fechorías en el mundo y como que están destinadas a ser malas, ¿no? Tal cual, maldiciones. En fin, existe un grupo de personas que sí son capaces o tienen la capacidad de manipular dicha energía maldita y trabajarla para no crearlas, ¿no? Entonces, estos personajes los vamos a conocer como hechiceros. Los que vienen a ser parte de los Jujutsu, sí, toda esta onda. En fin, bueno, esa es como la pequeña explicación que yo tenía que dar antes de irnos de lleno hacia la trama. Nuestra historia está enfocada en un personaje que tiene por nombre Yuji Itadori. Itadori es un chavo, un adolescente, súper alegre y encantador, quien comienza a... bueno, antes de dar lo que comienza tenemos que hacer la aclaración que, bueno, básicamente es huérfano y vive al cuidado de su abuelo. Su abuelo está hospitalizado porque ya está, me parece que muy enfermo y también pues la edad no le ayudaba. Entonces, pues sí, Yuji tal vez esté próximo a quedarse sin nada. Bueno, cortamos esta parte de aquí para pues darnos cuenta de que pues Itadori también está en su día a día, en su escuela y decide unirse a un club que hace como una especie de investigaciones paranormales. Él lo toma como algo súper divertido que no tiene como que más fundamento que pues hablar de cosas, ¿no? De fantasmas y toda esta onda, ¿no? Sin embargo, dentro de este grupo sus compañeros encuentran una caja dentro de la escuela. Dicha caja contenía un dedo, pues mutilado y así como ya en malas condiciones, ¿no? Entonces, sin saberlo, ellos, porque pues les digo que no todos tienen la capacidad, liberan un poder maldito muy fuerte, llamando la atención de tanto maldiciones como hechiceros. Entonces, a los hechiceros darse cuenta de este poder malditos, ellos ya tienen como en mente de qué fue lo que se liberó, porque es algo importante para ellos. Entonces, tienen el trabajo de ir a buscar dicho objeto maldito. En fin, a este trabajo es enviado uno de los estudiantes de hechicería que tiene por nombre Megumi. Megumi, pues va a esta escuela a buscar el objeto y se encuentra con Itadori. Para este punto, Itadori ya ha perdido a su abuelo y este le ha dejado como últimas palabras el hecho de que siempre esté rodeado de gente y siempre haga el bien. Entonces, como que él está en este momento entre que pues tiene que ser bueno y hacer cosas buenas y cuando encuentra a Megumi como que una parte de él se asombra por todo lo que más o menos le está explicando Megumi, porque al llegar a este momento y Megumi a encontrarse con Itadori se da cuenta de que pues Itadori tiene potencial para trabajar como hechicero. En fin, están en un conflicto bastante grande por las maldiciones que comienzan a llegar al destapar este objeto maldito, que no quedan muchas salidas porque Itadori lo que quiere es salvar tanto a sus compañeros de clase como pues ahora al nuevo individuo que acaba de conocer de nombre Megumi. Entonces, para él su única solución prudente fue ingerir el dedo que encontraron. Entonces, él se lo come y ahora él se convierte en un recipiente de maldición. No solo en un recipiente de maldición, sino que en el recipiente de una gran una gran maldición que tiene por nombre Ryumen Sukuna. Ok, para este punto pues la orden es matar a Itadori porque no puede haber manera de que Sukuna quede libre. En fin, en estas circunstancias pues mandan a llamar a uno de los maestros suyos de Megumi que tiene por nombre Goyo Satoru. Goyo Satoru es conocido como uno de los hechiceros, por no llamarlo, el hechicero más poderoso de todos los tiempos en este universo. En fin, que Goyo al darse cuenta de eso pues tiene como un encuentro y una plática de una especie de conversación con Itadori y él toma la decisión de que no lo van a aliquinar y que lo va a ayudar para que él pueda entrar a la escuela de hechicería. Entonces Goyo al llegar a este espacio le dice a Itadori que pues se vaya a estudiar con ellos a su escuela y pues accede. Entonces ahí como que comenzamos nuestra historia que viene a ser la búsqueda porque el trato que hizo Goyo fue que esperaran a que encontraran todos los dedos porque son varios, no solo era uno el que necesitaban para poseerlo por completo. para encontrar todos los dedos que Itadori se los comiera y en ese momento pues ya acabar completamente con su cuna. Esa fue la idea y pues Itadori aceptó. Entonces como que el momento es que en algún punto pues sí van a tener que disponer de él. En fin, ya aquí creo que la sinopsis está bastante clara y pues voy a irme directo a mis opiniones personales. Realmente yo creo que esta es una historia que me atrapó muchísimo. Para empezar, en un inicio me gustó la dinámica porque no todo lo tomaban como que con completa o específica seriedad sino que le ponían muchos toques de pues diversión. La verdad es que se me hizo una historia muy padre y muy divertida y súper entretenida. Yo la neta hasta la fecha no entiendo muy bien las dinámicas de lo del poder maldito y las maldiciones y todo lo que pueden hacer los hechiceros pero me resulta súper intrigante y súper interesante cómo es que Gege, que es el mangaka, el creador de toda esta historia formula todo este universo, toda esta historia, toda esta trama porque todo va dirigido como hacia este punto y en cierto sentido nosotros ya tenemos en mente en qué va a acabar porque pues, ajá, no, tiene ese sentido y lo estoy hablando desde el sentido de que todavía no se acaba la historia. En fin, la verdad es que una de las cosas de las que principalmente me atrapó que me hizo decir sí, lo voy a ver fue el opening, para mí es uno de los mejores openings que he escuchado en mi vida y yo soy muy así, la verdad es que si me gusta el opening no importa cuál sea la historia, probablemente vaya a ver el anime. Sí, y me gustó muchísimo y la verdad es que no voy a decir que esperaba mucho porque la neta no me esperaba que la historia me fuera a gustar tanto los personajes. Ahora, Itadori es una persona, un individuo al que yo quiero muchísimo yo creo que es uno de esos personajes es que generalmente siempre hay dos o es el personaje medio que así muy súper bueno o muy súper pendejo no sé cómo explicarlo de otra manera generalmente así eran como las dinámicas que yo solía ver en el shonen sin embargo Yoji es como una parte en medio de ellos dos lo cual me hace como que me caiga mejor que muchos otros personajes, ¿saben? porque es un solecito es súper lindo, es muy bueno pero a la vez es divertido, es bromista y como que tiene ese toque de picante de picardía que te gusta, te llama la atención demasiado ahora, sus compañeros que van atravesando él va a tener dos compañeros uno que ya mencioné que es Megumi que él desde el inicio aparece en su vida y otra chica que tiene por nombre Nobara Kuniseki esos dos son para mí uno de los mejores personajes secundarios y ellos tres juntos son unos de mis tríos de oro favoritos sinceramente ellos tres son todo la verdad es que los adoro Megumi y Nobara son como el complemento perfecto para Itadori y ahora el maestro que es Goyo Satoru Goyo Satoru es uno de los personajes más encantadores y geniales que he conocido en mi vida yo sé que probablemente hay mucho fandom que lo ama y hay una parte que lo odia yo estoy en el que lo ama sinceramente sí, es uno de mis host bandos supremos yo lo adoro me encanta su historia considero que que o sea su forma de ser a pesar de que es como muy bromista muy vale madrista tiene un trasfondo tan bueno o sea es que me gusta mucho de verdad es que yo soy muy fan los villanos también a pesar de que los odio son buenísimos o sea no solo hablando de la onda de su cuna sino toda la onda de las maldiciones que van apareciendo y el trasfondo que vamos a encontrar poco a poco porque sí hay ciertas maldiciones que van a ser un problema para nosotros durante toda la trama todos son ay es que de verdad los odio o sea son muy buenos villanos sinceramente eso yo no se lo puedo refutar de ninguna manera ahora bien voy a hablar de un personaje que no he mencionado pero bueno es hay como varias escuelas en la que está Itadori pues es como una y hay otra sección que tiene por nombre bueno que está ubicada en el área de Kioto esa escuela para mí es súper especial porque está mi personaje favorito en ella el nombre de este personaje es Maki y es una chica que no tiene el potencial para ver maldiciones pero es una hechicera y me encanta mucho esa dinámica Maki es como ese personaje que te haría dudar de tu sexualidad sinceramente porque es bellísima es perfecta está mamadísima es súper genial o sea sinceramente yo cada vez que la veo era como una súper locura para mí yo la amo la amo la amo completamente y ella es mi personaje favorito al mil por ciento y sí y creo que en un inicio cuando nos presentan a estos personajes no caí como completamente por todos pero 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 como ya vamos más avanzados sinceramente sí tengo nuevos personajes que amo de ahí que son el personaje un personaje que tiene por nombre Mekamaru y sí sí la neta es que sí tiene que ver porque tiene parte de mi nombre en su nombre es mi tocayo y lo adoro como no tienen una idea en fin en este momento voy a hacer mi sección de quejas porque creo que tengo muchísimas para dar no son quejas de algo que me disguste como tal de la trama pero me voy a quejar mucho y pues se tenía que decir y se dijo bueno en esta parte ya si no quieren spoilers mejor no les sigan muchas gracias por leer el video en fin ok vamos a irnos con la segunda temporada primero voy a hablar un poquito de la película para mí Yu Yu Tsukai Sencero que es el nombre de la película es wow fue un momento muy especial para mí porque me hicieron coincidir más con otra generación espérense la cagué muchísimo la cagué muchísimo porque dije que Maki era de Kioto y me equivoqué con su hermana así que pido disculpas y que se me ponga ahí un mensaje que diga antes la cagué me equivoqué con su hermana porque tiene una gemela pero sí sí le pones ahí mis disculpas Irving en fin este sí el Yu Tsukai Sencero me encanta porque pudimos ver este más sobre la generación arriba de la de Itador y Megumi y Novara donde veo más a Maki conocimos más sobre Panda más sobre Toge y pues a este personaje que en un inicio se pensó para ser el protagonista de Jujutsu Kaisen que es Yuta y toda su historia creo que se me hace buenísima me gusta mucho como empata todo y me gustó mucho ver esta sección entre un personaje que sí ha aparecido en la primera temporada que es Geto pero lo vimos como Geto y es que yo amo mucho esas interacciones porque aparte él crea mi ship mayor y más grande de todo Jujutsu Kaisen que es el Sato Tsubu que es con obviamente Geto y Satoru Gojo y es que yo los amo como no tienen una desgraciada idea pero también crean mi otro ship favorito que es el de Yutaimaki y es que este ship me encanta yo los disfruto y ojalá si se queden juntos esos dos porque de verdad sort besito de chef en fin la segunda temporada que nos habla un poquito sobre el pasado de Geto digo de Geto de Goyo y pues sí también un poco de lo que pasa con Geto antes de lo de la película me encantó me fascinó la disfruté ver cómo avanzaba cómo reproducía sus poderes el Goyo fascinante 10 de 10 ninguna queja creo que la segunda temporada de Jujutsu Kaisen es sin lugar a dudas una de las más dinámicas siempre está pasando algo va súper rápido pero en todo momento siempre estás entretenido la verdad es que es muy buena temporada para mí la segunda se lleva como que el oro total porque la primera fue como la introducción y todo iba con calma y esta segunda fue un boom total completamente y me gusta mucho la verdad siento que sí es muy muy buena temporada y ese o sea los dos openings que tenemos son muy buenos pero el segundo opening besito de chef también ahora sí va la funa junto a la señora mangaka que es Gege o señor la neta no sé qué sea pero bueno es un gatito dibujado siempre sale así a hablar señor o señora lo que sea usted qué le pasa por su cabeza basta basta usted quiere dejar su universo sin gente o sea es que no no o sea todos esos memes porque hay un montón de memes donde están diciendo de que pues güey ya nos estamos quedando sin personaje vamos a poner otra gente de otros animes de otros mundos de otras realidades que ni siquiera se topen o sea porque realmente esta mujer masacró a todo el fucking mundo y es de que me gustan mucho los memes donde dijeron ya hay que mandar a Leo San Juan de acá de los de la leyenda de la Nahuala a que vaya a chingarse a su cuna ya vamos a mandar a los Power Rangers para que vayan a partirle su madre vamos a mandar a tales otros personajes vamos a mandar a quien sea pero ya por favor hagan algo porque esta señora tiene pedos y esta semana que pasó el último capítulo porque vi el spoiler ya vi que mató a alguien más que mató a otro personaje que es hermano de o sea del Yuji del Itadori ya nos aniquiló a Choso y yo estuve así de ¿qué? güey cálmate o sea literalmente y yo todavía tengo en mi corazón la esperanza de que Goyo no se nos haya ido ¿ok? y miren miren hasta no diga hasta que no diga fin en ese manga para mí ese hombre va a revivir y se tenía que decir y se dijo no me importa que esté cegada yo ese hombre va a revivir porque va a revivir punto en fin si esas son mis quejas más grandes que la neta se está pasando de lanzo o sea ya es como que hasta repetitivo decir de güey ya basta o sea sabemos que es fuerte pero neta deja de darles este desarrollo de personaje al señor Itadori porque ya ya le matas a todo el mundo no lo dejas tener a nadie o sea primero mataste a su abuelito después al al Yuta sí spoilers aquí que bueno que pues nadie esté aquí si no querían ver spoilers pero bueno en fin ya dijeron que muchas muertes ajá al abuelito a Yuta después a es que ni siquiera quiero decir quiénes se nos fueron o sea a la Novara a Nanami ahora al Chozo le quitaste el brazo al vestofrendo o sea ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Goyo Sensei o sea basta basta Rogelia y ahora también me lo quieres matar o sea es que esta mujer anda como que no quiere a nadie o sea nada más quiere a su novio o su cuna porque lo mantiene con vida aparentemente ay no pero es que les juro que me estresa y es como que cadena de oración para que ya esta mujer baje la pluma o lo que sea que ocupe para dibujar porque ya estuvo suave pero bueno ya la neta es que sí me quería desahogar en este sentido espero que este video le haya servido aquí a mi compi para poner muchos memes que quería poner de Jujutsu Kaisen y sí para no alargarnos mucho yo creo que lo voy a cortar aquí porque podría yo pasarme todo el video siguiendo insultando a la señora que la amo pero la odio maldita o maldito no sé que seas pero te vamos a encontrar desgraciada en fin eso es todo por el video de hoy y bueno nos vemos cuando nos toque vernos otra vez bye ¡Bye!